Hoy en el Café con la Fermi te voy a hablar de cómo los olores nos transportan al pasado, sobre el efecto Proust. Quédate para saber más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, que me estés acompañando con un tecito, un café, una bebida rica o simplemente relajado o relajada para escuchar hablar de los aceites esenciales y de sus propiedades terapéuticas o que nos pueden ayudar a mejorar nuestro bienestar. Yo como siempre ya me he tomado mi cafecito, que ya sabéis que soy mi cafetera y ya vengo con mi agüita pues para acompañaros este ratito y hoy os traigo un tema que me encanta. Como estamos en el mes del amor, estamos en febrero, permitidme que os explique una historia que está relacionada con el señor Marcel Proust en el que se vinculan los olores, las memorias y las emociones. Espero que os guste. Mirad, como seguro que habéis experimentado más de una vez, a veces sentimos una emoción y fuerte al oler un olor. A veces ese olor, ese olor, perdón, ese olor es... te hace una reacción negativa, de asco, que es automático, es muy fuerte, no lo puedes ni evitar, es un... es instintivo, rechazo total. O al revés, a veces hueles un olor y es que tu cuerpo se va hacia ese olor, es como si lo abrazaras. Se te abre el corazón, se te corre así un cosquilleo por el cuerpo y te despierta una emoción más positiva, más agradable. Pues esto justamente pasa porque se ha despertado la memoria olfativa. Nuestras queridas moléculas aromáticas que tienen superpoderes han llegado justo a una zona del cerebro que te ha despertado, te ha hecho recordar una cosa y te ha traído la emoción que estaba vinculada a ese momento en concreto. Y evidentemente este tipo de memorias son personales. Aquí no hay olores ni buenos ni malos. Evidentemente el olor a pescado podrido es el olor a pescado podrido. Pero pasa muchas veces que olores agradables hay personas que les encantan y hay personas que lo rechazan completamente. ¿Vale? Yo sin ir más lejos a mí me encanta, lo he dicho más de una vez, el olor a jazmín. Me encanta. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo una vinculación muy fuerte a ese olor, a ese aroma respecto a mi infancia cuando yo viajaba a Andalucía y que tenía mi abuela unas plantas enormes de jazmín que cada día cogíamos las flores y ese recuerdo me encanta y lo tengo muy vinculado. En cambio ese mismo olor, sin ir más lejos a mi marido, lo rechaza completamente y dice que asco, eso es muy dulce, es muy empalagoso ese olor, no sé cómo te gusta. ¿Veis? Y eso justamente pues seguro que ahí hay algo que ahí a él le recuerda algo que no le gusta en absoluto, ¿sabéis? ¿Y por qué es tan fuerte esa reacción que sentimos? ¿Por qué es tan fuerte? Pues mira, te lo voy a explicar hoy de dos formas. Te lo voy a explicar de la manera científica hablándote de los superpoderes de nuestras queridas moléculas y te voy a enseñar incluso una imagen de cómo, de qué partes del cerebro se iluminan, se accionan con el olor y por el otro lado te voy a explicar la historia de Marcel Proust y para que veas que no hace falta tanta ciencia para explicar algo que realmente lo experimentamos y muy a menudo, ¿vale? Pues bueno, vamos a ir primero a la parte científica. El olfato es el único sentido que va directo a la zona del cerebro que gestiona, la memoria y las emociones. El resto de sentidos, la vista, el tacto, el oído, el gusto, todos estos se van a otro lugar, se van al tálamo que lo que hace es recoge esa información, la interpreta, ¿vale? Le da un... la racionaliza, ¿sí? Y te... pues esto significa tal cosa, tal otra, y entonces va accionando las partes del cerebro que correspondan. En cambio no, el olfato no pasa eso. El olfato pasa otra cosa, se va directamente a la zona del cerebro que gestiona las memorias y las emociones. Te voy a enseñar la imagen para explicártelo mejor. Mirad, ahora tenéis aquí una imagen de un escáner del cerebro en el que hay unos puntitos rojos. Pues esos puntitos rojos son las zonas donde recibe la información del olfato. Como veis aquí en el pie de la figura, el 90% de la información que registra nuestro cerebro cuando olemos algo, ese 90% se va primero. Bueno, evidentemente respiramos por la nariz y se va al bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio está justamente encima de la nariz, que son unos pelillos, unas terminaciones nerviosas que son en realidad son como neuronas, que son los receptores olfativos, ¿vale? Esos pelillos están justo dentro de la cavidad nasal. Recogen la información y lo llevan al bulbo olfatorio que están... que es donde recogen toda la información esos pelillos, ¿vale? Y este bulbo olfatorio está justo en la base del cráneo que está justo encima de la nariz, ¿vale? Pues del bulbo olfatorio directamente, nos vamos al C, se va la corteza piriforme. La corteza piriforme es esta zona de aquí que está aquí marcada, que forma parte de la corteza olfativa y aquí también esta zona del cerebro está relacionada también con la memoria y con el olfato. Pues de esta zona, de esta corteza piriforme, corre, 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 pero esto pasa en microsegundos, se va a la zona del gusto y el tacto, ¿vale? Y luego automáticamente se va después al hipotálamo. El hipotálamo es una zona que tiene... que está dentro del sistema límbico, que tiene forma de caballito de mar y este hipotálamo es el que está más vinculada a sus acciones sobre la memoria. Y una vez que se va a la memoria, que te está despertando esa memoria o se está grabando en la memoria, se va al lóbulo límbico, al resto de zonas relacionadas con las... sobre todo con las emociones, la amígdala, el hipotálamo y todo el resto de zonas que están relacionadas con las emociones. Pues bueno, esto evidentemente pasa en nada, en cuestiones de microsegundos, ¿sí? Pues el 90% hace este recorrido, ¿sí? Entonces, como podéis ver, aquí hay simplemente es lo recibo, me voy a la memoria, al gusto y el tacto, porque también pasa con el tema de la comida, el hipotálamo, la memoria y el lóbulo límbico, las emociones. Y solo un 10% se va hacia el tálamo. El tálamo es el que le dona, el que le da sentido al estímulo, ¿sí? El resto de sentidos, como os he comentado, va todo al tálamo. Pues fijaros cómo, qué zonas, aquí lo podéis ver bien, qué zonas se van activando dentro de nuestro cerebro cuando olemos algo y cómo va directamente a la zona donde se gestionan las memorias y el olfato, perdón, las memorias y las emociones. Ahora has podido ver visualmente cómo es cierto que cuando olemos se activan justamente esas zonas del cerebro que están vinculadas con las emociones y con la memoria, ¿vale? Esa es la respuesta o la justificación científica al efecto que te comentaba. Pero bueno, como lo hemos vivido tantas veces y estoy seguro que tú también lo has revivido, de que al oler algo, un pastel, algo te ha atraído al cerebro, eso también se puede explicar de manera experimental. No hace falta acudir a la ciencia. La ciencia no lo ha demostrado, pero lo que sentimos, eso no hace falta que venga la ciencia a lo demuestre, sino son esos superpoderes que nos despiertan esas sensaciones tan bonitas. A ver, como te acabo de comentar, seguro que en algún momento de tu vida tú has recordado algo al comer, ¿sí? Al comer. Uy, esto me recuerda cuando estaba con mi abuela en tal sitio, o esto me recuerda a tal viaje de tal otro sitio. Una cosa que no sé si sabes. El sabor, cuando comemos, ¿vale? Se unen dos sentidos, el olfato y el gusto. Y el olfato es el 80% del estímulo que recibe el cerebro cuando comemos, el 80%. El otro 20% es justamente el gusto y el tacto y otras sensaciones que tenemos en el paladar. Fijaros qué importante es el olfato cuando estamos comiendo. De ahí también que cuando estamos resfriados y no tenemos, tenemos un constipado y estamos congestionados, no notamos nada de sabor, ¿vale? O si no, simplemente tú come algo tapándote la nariz. Ya notarás que no percibes el sabor. Es que es el 80%. El 80% de ese estímulo viene del olfato. Por tanto, cuando estamos comiendo se están activando completamente todas las zonas del cerebro que te he demostrado que están vinculadas a las emociones y a la memoria. Por tanto, ese es el motivo que cuando tú comes algo te ha hecho y te ha mandado y te has hecho un viaje mental a ese momento que está dentro de tu memoria que te ha recordado ese olor, ese recuerdo de la infancia. Y eso justo fue lo que describió Prost en su memoria, Marcel Prost en su memoria, en su, perdón, en su novela En busca del tiempo perdido. En busca del tiempo perdido es una gran novela que él escribió entre 1913, 1927. Consta de un montón de volúmenes y en uno de esos relatos que le explica, él comenta que cuando cogió una magdalena y la mojó en té, que al hacer esto y comerla, que automáticamente se fue a su infancia porque su madre le daba de comer magdalenas y las mojaba en té. Este relato, que te lo estoy resumiendo muchísimo, evidentemente, que relata Marcel Prost, se utiliza mucho, es un recurso que se utiliza muchísimo en el mundo de la gastronomía justamente para recordar que cuando estamos comiendo podemos formar memorias que se mantienen en el tiempo y en otro momento ir a por ellas a través de la comida. Es una cosa maravillosa que si tú lo piensas seguro que te ha pasado más de una vez. Y este relato de Marcel Prost es la primera constancia escrita que se conoce, que se ve y explica cómo el olor está vinculado a la memoria y también le produce una emoción. Se ha hecho tan famoso este relato y se ha puesto tantas veces de ejemplo este relato que ya directamente se le llama como el fenómeno de Prost o el efecto proustiano. Porque cuando se explica de esta manera, cuando se menciona el fenómeno de Proust, el efecto proustiano o Marcel Proust, estamos hablando de esta vinculación de cuando comemos algo, cuando olemos algo, básicamente, podemos viajar en el tiempo y que nos lleve mentalmente a revivir una experiencia pasada. Es súper bonito, espero que te haya gustado. Y como puedes interpretar tú eso, ¿por qué ocurre? Porque como te he dicho, cuando comemos el 80% de los estímulos provienen del olfato y como tú ya has visto en las imágenes de la ciencia, el olfato está vinculado directamente con la zona del cerebro que maneja tanto las emociones como la memoria. Pues por tanto, eso es la justificación, lo que explica, lo que comentó Marcel Proust y lo que seguro que más de una vez has vivido tú en tus propias carnes. ¿Y no te parece maravilloso este hecho, este recurso? Este recurso se utiliza mucho en terapia, cuando quieres recordar algo, cuando te quieres trasladar a un momento. Normalmente cuando hacemos terapias, porque son cosas negativas que nos han pasado, pues tienes que trabajarla. Y con el olfato se puede trabajar muy bien, temas de memorias pasadas. Y también evidentemente en ese mundo que tanto me gusta y que yo me muevo, que es el de crear experiencias gastronómicas. Y entonces se utiliza mucho este recurso, pues para explicar lo importante que es crear una experiencia gastronómica, porque la mayoría de veces se puede guardar en la memoria a lo largo del tiempo. Espero que te haya gustado la clase de hoy, bueno, la explicación de hoy. En la clase, en Nael, en la comunidad de Nael, justamente tengo grabada una clase que explico esa vinculación que hay entre el olfato, las emociones y la memoria. De ahí he sacado esa imagen que has visto tú del cerebro, de la clase que di en su momento, que lo tienes en la membresía Nael. Entonces, si tú quieres y te gusta saber todas estas cosas sobre qué ocurre cuando utilizamos aceites esenciales, pues allí tienes un montón de clases que puedes verla simplemente suscribiéndote a nuestra comunidad, asistiendo a, bueno, perdón, yendo a la página web ferminaperez.com y allí te suscribes y te puedes dar de alta cuando quieras y evidentemente darte baja cuando quieras, ¿vale? Y también, si te gusta este tema de los sentidos, de cómo influyen nuestros sentidos en lo que percibimos y en particular, si te apetece sobre un evento gastronómico, dímelo en los comentarios porque entonces haré más vídeos de este tema. Porque como ahora empiezo justo las clases de Neuro Gastronomía en el Barcelona Culinary Hub, tengo muchos recursos y mucha información que podría compartir si te interesa, claro, está. Y en este mes de febrero, en la membresía Nael, por si quieres saberlo, te puedes venir y también te puedes suscribir, como he dicho, porque damos a la clase, en la clase de este mes vamos a convertir a las personas en alquimistas. Voy a explicarles cómo crear sus propias mezclas con aceites esenciales en función del objetivo que tengan para que creen maravillosas sinergias con aceites esenciales y elijan una manera concreta, con sentido de hacer esas mezclas y de poner esas gotas de este, de este, de este, de este. Es una clase también muy bonita, muy práctica, como puedes ver, la de este mes, que será justo también a final de mes. Así que si te gusta todo esto, ya sabes, sígueme en las redes, sígueme viendo estos vídeos y si quieres saber más, vete a la página web ferminapérez.com para suscribirte. Te mando un fuerte abrazo, espero que te haya gustado la clase de hoy y nos vemos la semana que viene con más temas relacionados con los aceites esenciales, con el mundo del olfato y más cositas. Que la semana que viene yo ya sé del qué tema voy a hablar y como no, del mes de febrero, pues hazte una idea, seguramente algo muy relacionado con este órgano que tenemos aquí. Te mando un fuerte saludo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.